Ni siquiera eres acá, huevón, y vienes a... Así tus abusos acá. Ya vamos, huevón. Ya no vengas por acá, huevón, ya. Ya no vengas por acá, ya, concha de tu madre. Haciendo mal. Todo se va al feo, vas a ver, huevón. Al feo, guapa, al feo. Tú vas para al feo, huevón. No, 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 no. Gracias.